Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Michael para ti o Miguel, como todos lo conocemos. El Arcángel quiere que tengas un mensaje de dejar de preocuparte, que las cosas se van a solucionar. Veo que entras en una etapa de amor romántico o una reconciliación en una conexión que está en pausa. Puede ser que no haya conversación o comunicación, pero veo que alguien quiere dar los primeros pasos para que la situación se alinee. Lo único que te aconseja el Arcángel es que mantengas el equilibrio. El Arcángel quiere que te enfoques en ti, que empieces a enfocarte en tu vida diaria y que dejes que las cosas se desenvuelvan despacio. Veo una unión donde puede ser que veas el número 22 o el número 2 sea muy significativo para ti o lo estés viendo mucho en numerología. Veo una situación también donde el enfoque principal que estás manifestando es que tu vida financiera mejore. El Arcángel dice serás apreciado y empiezas una nueva jornada en el área financiera. Enfócate en esas áreas y empieza tu jornada, que las cosas se van a solucionar en las otras partes. Aquí veo que tu corazón va a curar y te vas a sentir mucho mejor. Trata de descansar, no sobrepensar las cosas. Y yo veo que tú has estado en pausa, pero no has perdido el tiempo. Si sientes que has perdido el tiempo, no es así. Aquí veo que tú estás ahora tomando un tiempo para ti y va a haber una recuperación. Hay una decisión que va a ser tomada y es algo que estás manifestando en cuanto a esta persona en específico. Ya sea recibir una persona con quien compartir tu vida o que alguien rompa el silencio. El Arcángel dice empieza a enfocarte en ti y empieza a enfocarte en tu entorno. La petición ha sido tomada. Cuando alguien toma una petición, un Arcángel o tus guías espirituales, ellos empiezan a ejercer situaciones que van acomodándose a tu vida para que la vayas recibiendo. Todo lo que no esté de acuerdo con lo que estés pidiendo va a irse alejando. Aquí veo que hay una situación donde vas a sentir más paz en el área emocional, donde lo que tú sientes que ha sido de separación, que ha sido de daño, va a abrirte puertas. Y también veo una reflexión para conocerte más a ti mismo. El Arcángel Miguel quiere que sepas que tú eres creativo, que vas a recibir buenas noticias para ayudarte a crecer en el área de las finanzas. Que tú vas a tener un hermoso nuevo comienzo y viene una propuesta de amor que va a ser no solo apasionada, sino algo muy hermoso que va a activarse en ti y va a cambiar mucho en tu vida. Si tienes algún tipo de dirección para tú empezar algún negocio, por favor hazlo porque veo bendiciones en esa área. El Arcángel Miguel quiere que sepas que tu persona especial te extraña y que esta persona quiere buscarte. Está en espera, pero vienen cambios y viene comunicación. Me muestra el número 11, no sé si es el día 11 o en 11 días, pero sí veo el número 11, también el número 21. Sería significativo para ustedes de alguna manera. El Arcángel quiere que te enfoques y recibas, que recuerdes que Dios se encarga de todo lo que es de bien para ti. Bendiciones.